¡Abre! ¡Abre! ¡Señora! ¡Abre! ¡Ay, burracana, burracana! ¡Ay, burracana, burracana! ¡Vente reales, me compadre a la primera charquita de agua! ¡Los cacharritos, a mi bebé! ¡Aulilililí! ¡Aulililí! 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 ¡Vamos a ver, chiquita! ¡Sol! ¡Casa! ¡Ole, las guapas! ¡Ole, bámenca! ¡Ole, gracias! ¡Ole, gracias! ¡Sol! ¡A visits! ¡Salvamos, yo caro y Karo! ¡Abus! ¡Ay! ¡ Dietú! ¡Gracias! 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 ¡Añece el amor Que sale del corazón Y a veces me haces pensar Que todo puede pasar Allí es el amor Que sale del corazón Y a veces me haces pensar Que todo puede pasar Y es el amor Que sale del corazón A veces me haces pensar Que todo puede pasar Y es el amor Que sale del corazón A veces me haces pensar Que todo puede pasar ¡Ale!